El barrio central de la ciudad de Tena se convirtió en el escenario de un nuevo hecho delictivo. Con este ascienden a tres robos a locales comerciales en lo que va del mes. En horas de la mañana del sábado 18 de agosto, ciudadanos alertaron a la policía que la puerta Lanford de un ciber estaba forzada. El sábado a la madrugada me llama mi jefe y me dice que le han llamado a la policía a decirle que han dañado la Lanford y han entrado a robar. Entonces yo en ese momento me vine a ver y de verdad que había estado ya la policía y me dijo que habían ingresado y estaba todo dañado la puerta Lanford. El presunto modus operandi coincide con el que semanas atrás ingresaron al comercial Moscoso. Sujetan la puerta con cadenas a un automotor y jalan para desprender los seguros y poder entrar a tomar lo que más pueden. En esta ocasión los antisociales se llevaron el dinero que se encontraba en la caja. Se han llevado el dinero en efectivo, nada más. Ya hay así cuestión de celulares, otras cosas no, solamente el dinero en efectivo, eso se lleva. Me dijeron que posiblemente con un carro alaron la puerta y por eso le dañaron porque estaba totalmente torcida la puerta Lanford. Estos hechos alertan a los moradores del sector quienes esperan organizarse para tomar acciones que devuelvan la tranquilidad al barrio. Hasta el momento los propietarios del local comercial no han puesto la denuncia. A decir de la persona que atiende el establecimiento, se encuentran fuera de la ciudad. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.